Hacer tenerlo acá, especialmente para mí, que amo esto de estar en los medios. Yo recién le di un beso y le dije gracias por estar en Catamarca. Creo que ya ha venido alguna en otras oportunidades. Trabaja con más de 400 empresas de Latinoamérica. Premio Globo Azul, me parece, ya la vamos a preguntar. Locutor Nacional. Por cierto. El locutorazo. Premio a voz masculina. Aparte es lindo, ¿qué más querés, eh? Tenerlo acá. Señoras y señores, Pablo Matus. Hola, Pablo. ¿Qué tal, chicas? Bienvenido. Muy amable, ¿eh? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo en orden. Hermoso Catamarca. Qué bueno. Disfruto mucho de venir acá. Siempre digo que Catamarca es una ciudad fantástica, realmente, por su idiosincrasia, por su gente, por sus costumbres. Es realmente fantástico, es realmente fantástico estar acá. Gracias por destacarlo. Nos alegramos, sí. Pablo, estás acá invitado, por cierto, como disertante para un taller, un curso muy puntual que se va a realizar, que lo organiza Cantarell Consultora, y que se trata del programa Liderazgo, Comunicación y Gestión Saludable. Entonces, puntualmente, tu tema, tu disertación, tiene que ver con la oratoria, con el desenvolvimiento de la voz, también, ante grupos. Exactamente. Oratoria, locución, técnicas de discurso. La oratoria es aplicable en todo ámbito de la vida. Uno dirá, oratoria, ¿para qué? Claro. Sí, es fundamental en todo ámbito de la vida, para conseguir un aumento de sueldo, para una primera cita. Hay que saber utilizar, digo, la oratoria en diferentes circunstancias. Sí, exactamente. La oratoria, por ejemplo, conozco un caso de una chica que estaba estudiando abogacía y estaba preparada, pero se ponía nerviosa a la hora de rendir los finales. Sí. Y la amiga no sabía absolutamente nada, pero la salvó la oratoria y terminó probando sin saber absolutamente nada. Como dicen algunos, en término porteño, un chamuyo bien puesto. Claro, sí. Pero en realidad, la oratoria implica un montón de cuestiones, un montón de situaciones, que van de la mano, fundamentalmente, de lograr objetivos. La oratoria es un arma, podríamos llamar, es un arma que puede ser utilizada para bien o para mal. Claro. Sin ir más lejos, Steve Jobs, un excelente orador. Claro. El mayor orador de la historia, y piénsenlo desde este punto de vista y van a decir, pucha, tiene razón. El mayor orador de la historia, aunque les parezca mentira, es Adolf Hitler. Yo pensaba automáticamente en los políticos. ¿Cómo una persona, con el poder de la palabra, logró la masacre que logró? Piénsenlo. Claro, sí, sí, sí. Es muy loco. Qué increíble. Un poder de convencimiento técnico, la aplicación del lenguaje no verbal. ¿Por qué uno dice el lenguaje no verbal? Porque, por ejemplo, siempre vinieron las manos, desde la época en que nosotros éramos seres prehistóricos, las palabras vinieron unos millones de años después, y la escritura vino después. Antes nosotros nos comunicábamos con ruidos guturales o con gestos. Imagínate, la oratoria implica muchas cosas. Habla más el cuerpo a veces que las mismas palabras. Bueno, justamente vos hablabas de oratoria y, digo, todo lo no gestual. ¿Todo esto se puede aprender en poco tiempo, Pablo? Digo, o hay que trabajar mucho para esto. Uno tiene que trabajarlo, uno tiene que trabajarlo. Según el poder de captación que tenga cada uno, uno puede trabajarlo. Pero es según el nivel, repito, el nivel de captación de la persona. Si la persona tiene ese deseo o esa intensidad de aprender, puede ser un excelente orador, poder hablar en público. Tienen que ver un montón de cosas, un montón de factores también. No solamente, ustedes van a decir, qué loco. La oratoria implica lenguaje no verbal, cómo pararte frente al público, clasificar tu audiencia. Inclusive, hasta lo que publicás en el Facebook o en el Twitter, cada cuánto tiempo lo publicás. Cómo cuidás tu imagen, cómo te vestís ante la gente. Todo, es todo, es un todo, es un concepto de todo. La gente te juzga como te ve. Claro, totalmente. Si vos te vestís como un estudiante, la gente te va a seguir viendo como un estudiante. Ahora, si te vas un día sábado a la tarde con traje, camisa, saco y corbata, ahí descontextualizamos todo. Claro, tal cual. O sea que todo tiene que ver con todo. Es decir, los gestos, las miradas, todo tiene que ver con todo. Es difícil, digo, para la gente que está ahora precisamente viéndonos y dice, A mí me encantaría participar. ¿Puede participar de esto que vos vas a dictar hoy? Exactamente. ¿Puede participar cualquier persona? Es público abierto, es público abierto. Es a todo público directamente. Es para todo público. Porque esto sirve para todos los ámbitos de la vida, vuelvo a recordar. Para docentes que, por ejemplo, no saben cómo poder llegar a los alumnos de una forma más pedagógica, más didáctica. Ponete a pensar, mira, otra pregunta que les dejo picando. ¿Por qué cada vez que cuando un político ingresa, entra peleando con la gente que está abajo? Porque no saben clasificar su audiencia. Claro. Tenemos tres tipos de personas, pero eso se los vamos a contar en el taller. Claro, muy bien. Sería genial. Hay cosas que son muy particulares y muy llamativas, que tienen que ver con la oratoria, que tienen que ver con el discurso, que tienen que ver con un montón de cuestiones. Es cómo iniciar para captar la atención del público. Porque tenés gente que arranca y arranca con palabras muy rutinarias. Como cuando vas a un acto escolar y empiezan a agradecerle al director de la escuela. Sí, sí, sí. Al minuto 40 querés matar al tipo que está hablando. Salud. Al minuto 40 querés matar al tipo que está hablando. No, vos tenés que impactar a la persona, llamar la atención de la gente los primeros 30 segundos, 40 segundos. Claro, que no es tan fácil, ¿no? Más que todo en una escuela, todos esos actos protocolares. Qué bueno esto, ¿eh? Porque se te desbarata si no el auditorio. Seguro. Pablo, puntualmente, ya la gente nos debe estar consultando. ¿Hora? ¿Dónde? ¿Te pueden ayudar las chicas? A partir de las 14.30 horas en Cantarell Consultoría en Salta 408. Casi esquina Prado, mirá. Mirá. Ya me estoy ubicando. Qué bárbaro. Dentro del mapa. Has venido ya en otras oportunidades. ¿Cuántas en esta isla? Mirá, de todos los talleres de oratoria y de locución que me ha tocado dar en el país, Catamarca es la ciudad que más veces me convoco. Esta es mi quinta vez en Catamarca. Mi quinta vez. Después estuve hace poquito tiempo, un mes y medio, que para mí es algo muy loco. Realmente estuvimos dando un taller de locución y oratoria en Río Turbio y en El Calafate. De ahí venimos. También con otro tipo de cultura. Tuvimos la oportunidad de conocer el claser Perito Moreno también con mi mujer, así que muy contentos. Hermoso, qué placer. Bueno, entonces, esta tarde, entonces, 14.30 en Salta 408, Casi Prado, se va a estar dictando este programa. ¿Acreditaciones y todo eso tiene que estar más temprano, chicas? No, 14.30 está bien, ¿no? Bien, sí. Perfecto. 14.30. Muy bien. Aguárdenme así llego. Bueno, ¿nos permitís algo? Pablo, porque para mí es un placer tenerte. No hay problema. Vamos a escuchar algo, porque además tiene muchísimos premios por su voz, realmente. Vamos a escuchar algo, nos dicen acá. Adelante, por favor. El verano avanza llenando tus cuerpos de sensaciones únicas. Estás en Nike Track Retro con Ismael Martínez Jr. por Halcón Estéreo, 104.3 para todo México. Qué genio, ¿eh? Yo me pongo de pie, la verdad, maravilloso. Pablo, qué bárbaro. Son técnicas, qué sé yo, que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo grabo para 400 emisoras a nivel país, a nivel latinoamericano, y bueno, para algunos canales. Este es uno de tus estilos. Sí, es uno de los cuatro o cinco estilos de voz que uno trata de proyectar. A mí me apasiona lo que es la grabación de spots publicitarios. Es extraordinario. Soy el loco de esos extremos. Extraordinario eso, sí. Me gusta, por ejemplo, creer en aquella persona que tenés a la hora de que confíe en un producto en voz, ¿no? Ser la voz como locutor, ¿no? Ser la voz que identifique la idea o un producto. Es muy loco. Bueno, les comento algo. Hace poquito tiempo atrás, a algunos les habrá parecido extraño o raro que han escuchado este mismo tono, en la presentación de las candidatas a reina de la fiesta nacional de ustedes aquí, me tocó hacerlo. La locución grabada. De la reina del poncho. Del poncho, exactamente. Me tocó, por intermedio de Marquitos Palacio, le mandamos un abrazo grande, me tocó hacer la locución de las presentaciones de las candidatas a reina y es un trabajo apasionante, es un trabajo lindo. El locutor de grabación, yo digo habitualmente, es como una especie de cirujano dentro del ámbito de la locución porque tiene que salir todo perfecto. Tiene que ver eso, Pablo, querido, con la oratoria. El cambio de tonos, el saber dónde vas a utilizar una forma de expresarte, un tono diferente, ¿no? Tal cual. Tal cual. Por ejemplo, uno no puede ir al supermercado chino y ponerte ese tono de voz y decirle, por darte un ejemplo, dame dos kilos de cebolla porque te van a quedar mirando y te van a matar. Hermoso. La Gloria usa el mismo tono para todos. Ella dice que yo siempre estoy locutando. Ella está siempre así. Pero yo hablo así. Pero está perfecto. Y además hablo con un tono muy alto. Pero ahí me dice, ay, por favor, no hables tan fuerte. Me dice. Tremendos resonantes. Los audios de Gloria son, hola, chicos. Pero está bien. Estamos, es muy gracioso. A mí me mata, me mata. Pero es verdad que ella habla así. Lo que pasa es que como que nunca puede dejar ese Gloria. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que, por ejemplo, estás en un asado o en una reunión familiar conmigo y te dices, che, haceme un aviso, haceme un aviso. Claro. Uh, te piden todo, ¿no? A mí me tienen que pagar. Pero yo te voy a pedir hoy para la radio, para mí. Martita, por favor, mi querida Martita, que nos conocemos hace tanto. Pero yo le voy a pedir algo para Tardes de Gloria. Tenemos radio. Acá es un multimedio. No hay problema. Y vamos a pedir algo. Ay, qué lindo, Gloria. Lo lindo de esto, lo lindo del ámbito de lo que es la locución, te vuelvo a repetir, la cantidad de lugares que conoces, medios y lugares donde ni siquiera te imaginas que estás saliendo. Claro. Cosas muy, 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 muy locas, ciertamente. Yo grabo para radios que están en Estados Unidos de habla hispana, en México. Bueno, ahora les tiro un adelanto, una película. ¿Para sí le haces algo, Opa? En Chile me ha tocado grabar un par de spots para Viña y para Santiago. Un par de publics para Bio Bio y ADN Radio. Y ahora, en el 2018, les tiro otra primicia dentro de todo. Hemos arreglado para hacer los remates en Open English en el 2018. Así que fue una pauta de nivel latinoamericano. Así que bien, vamos a ver cómo nos va ya directamente con eso. Es una llegada linda y es algo bueno y está bueno. Y yo siempre les digo a los chicos de que, a los que incluso están estudiando la carrera de locutor nacional o aquellos chicos que han rendido el carnet local o aquellos locutores de oficio, porque para mí son todos hermanos de radio y televisión. Yo los veo desde ese punto de vista. Me encanta, sí. Traten de soltarse, traten de actuar, traten de jugar. No, 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 tengan miedo al ridículo. Yo al principio hacía este tono y hoy tengo bastante laburo, gracias a Dios. Y al principio se te reían. No hay problema, vos jugá, vos divertite. Vos divertite. La radio, la televisión, es gente hablando, es gente comunicando, gente expresando. ¿Cómo nos viste a nosotras? Excelente. Nada para decir, desde luego. Viste, Gloria, vos que siempre decís, tenés que hablar mejor. Yo siempre digo modelo nuevo, modelo más viejito, pero nos complementamos. Pero no pasa nada. Lo importante es que las personas que están del otro lado, les llegás y les llegás bien dentro de todo. Lo importante es el cariño de la gente, lo tenés reflejado ahí en el WhatsApp, en los mensajes. En eso lo tenés reflejado. Y la posibilidad de divertirse. Uno siempre tiene que tomarse este trabajo de ser locutor o ser periodista, tanto de radio como de televisión, como un divertimiento. La posibilidad de pasar la vida. Tienes que venir a divertirse. Tenés compañeros hermosos, mucha gente linda por conocer. Todos los días. Todos los días. Y de eso se trata esto. Pablo, muchísimas gracias a todos aquellos interesados. Y ya, quédense las chicas, así nos dan algunos dotitos más por las dudas. Obviamente, esta tarde, 14.30, Salta 408, casi esquina Prado, donde funciona Cantarell Consultora. Va a estar Pablo, obviamente, dando su disertación. Obviamente, todo lo que tiene que ver con discurso y oratoria, que él nos ha contado un poquitito. En el marco del programa Liderazgo, Comunicación y Gestión Saludable. Súper espectacular. Chicas, me tienen que guardar un lugarcito porque ahí voy a estar. Así que, muchísimas gracias. Vamos, Gloria. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer enorme para la televisión pública tenerte aquí. Yo le voy a pedir algo a Pablo, porque no me puedo quedar con el deseo de pedirle algo. Vienen títulos de los diarios de la región, de provincias muy vecinas a la nuestra. El programa se llama Voz en el Medio. Nos podés presentarte, quedás ahí un ratito, pero nos presentás los títulos. Hoy después sale mi voz, Gloria. Claro, bueno, no importa, Lu, pero él te va a decir, nos vamos con las tapas de los títulos. Bien, ahora en Voz en el Medio. Títulos. ¿Es tu genio? No, no puedo salir yo diciendo ahora, el independiente de La Rioja, claro, me espanto. Ya me voy a ir al curso y voy a aprender. Bueno, pero ya, claro, hacemos el curso a las dos. Claro. Bueno, gracias.